Adelante, Ullman. Adelante. Cambio. Te recibo alto y claro. Cambio. Me alegro de verlo, coronel. ¿Ha oído ese? Escuche. ¿Qué demonios es? Formad un círculo. ¡Mantened la calma! ¡Abrid bien los ojos, muchachos! Sí, parece que va a ser más duro que en la biblioteca. ¡A mi orden! ¡Mierda, fuego, discreción! ¡Defended la línea! ¡A la línea! ¡A la línea! ¡A la línea! ¡A la línea! ¡N ¡A la línea! Gracias por ver el video.